Bueno, la playa es helada, estamos acá El mar y yo, y la arena y los fracos, haciendo un documental Un viento, un viento chepa todo en mi pantequín Ya tengo que ir hasta esa, hasta esa punta Desesperado y aburrido, estoy desesperado Estoy escuchando a Vanna ¡Lutre! Ahí está, ahí la agarré En Gran Lucía, la torrampita esa ¡Gracias!